Estamos aquí sumamente felices de recibir a Pablo Valerio Lee, quiropráctico, osteólogo de medicina ancestral, y también a nuestra colombiana Paola Cubides, natura terapeuta, ciencia y esencias marinas. Vienen a traer un tema sumamente interesante. Muy buenas tardes y bienvenidas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Queremos hablar con ustedes acerca de esta agua de mar. Teníamos una pequeña musicalización que tienen aquí, pero la vamos a poner muy brevemente porque ustedes decían que era una canción que tiene que ver con la parte de ustedes. Vamos a escuchar unos segunditos. Cuéntenme de esto de agua de mar. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué beneficios tiene el agua de mar para el ser humano? Buenas tardes, gotitas de mar. Yo les digo así cariñosamente porque todos somos una gotita de ese gran océano donde fuimos creados por Dios. Valga la redundancia, el creador. Yo me llamo Paola Andrea Cubides Molina. Soy naturoterapeuta con el método marino. Gracias por permitirnos estar aquí. Comenzando, que si vamos a hablar del agua de mar, tenemos que hablar desde el principio. Esto es ancestral. Está desde la Biblia. Y el espíritu de Dios emergió de las aguas. Entonces, desde ahí vemos que está presente la mar. Porque este es el laboratorio genético donde el creador dio vida para las plantas, animales y seres humanos. Ahí reposa el ADN de cada una de estas especies humanas. Y de ahí somos. Somos el 70% de agua de mar, igual que el planeta Tierra. Cuando ustedes lloran, ¿cómo son sus lágrimas? Nuestro sudor, nuestra sangre a 9 gramos de salinidad por litro, como esos mares primigenios. 9 gramos de salinidad por litro. Que ahora es más salina el agua porque en aquellos tiempos de la glaciación y cuando se derritieron esos hielos, subieron la salinidad de los mares. Arrastraron estos minerales y subió la salinidad. Pero todavía guarda esa memoria genética. Esas son las aguas primigenias del éter. Y no solo está presente en la Biblia, sino en la cosmogonía de nuestros ancestrales. Desde la cultura maya y en Colombia a nuestros descendientes taironas que todavía conservamos comunidades indígenas como los huayú, los arhuacos, los huiwa y los kogi. Y en esa cosmogonía también está presente la madre mar. Queremos saber algo. En el caso de las personas que utilizan el mar porque dicen, bueno, para quitarnos la sal, vamos a tirarnos de espalda. ¿Qué tiene que ver con la salud? ¿Cómo lo podemos vincular a la salud? Siendo mar, ese es nuestro medio orgánico. Expresado por René Quintón en 1900 con grandes experimentos que hicieron en Francia, Egipto y toda Europa. Allí se practicaba el método marino y estaba incluido en el Bademekun hasta 1982. 1882, comprobado que es nuestra sangre, es nuestro plasma. Son todos los minerales del planeta Tierra en el mar y que también nosotros los tenemos. La única diferencia es los glóbulos rojos, glóbulos blancos y leucocitos. Pero somos mar y aparte de todo esto es nutrición celular. Si podemos ver, el agua de mar es cristalina. ¿Qué sucede? Es el tamaño de los minerales que están allí. Nuestra célula mide de 2 a 3 nanogramos. Y los minerales y toda la información fotónica, todas esas cadenas de aminoácidos, vitaminas, proteínas, información de ADN, está ahí en tamaño de nanofracción. Entonces va a ser simplemente a traspasar la membrana celular y directamente va a nutrir la célula. Desde que la ponemos en nuestra boca. Ustedes la ponen en su boca. El agua de mar. El agua de mar. Y la sostienen un ratico en la boca y comienza a perder la salinidad. Ya va a estar más dulcecita. Ahí está comprobado que de las papilas gustativas va comenzando a absorber los minerales. Igualmente, cuando nos metemos en el mar, absorbemos esa agua de mar por osmoralidad. Por nuestros poros. Entonces hacemos un intercambio de minerales y salen toxinas de nuestro cuerpo. Podemos rociarnos, podemos tomárnosla, podemos ponerla en nuestros ojos, en nuestros oídos. Es totalmente nutrición celular. Son todos los nutrientes que nuestro cuerpo requiere para el buen funcionamiento celular. Una de las cosas que me llamó la atención es que en medio de la pandemia se decía que las personas que vivían frente al mar tenían menos probabilidad de tener COVID. ¿Eso es verdad? Exactamente. El mar es el responsable del 80% del oxígeno del planeta Tierra. Yo quiero escuchar su opinión sobre esa pregunta. Usted como que reaccionó cuando él la hizo. Sí, mira, yo soy de acá, dominicano. Nosotros hemos traído acá un evento para nuestro país, para beneficiar a todos los dominicanos y dominicanas que quieran participar y saber de los beneficios del agua de mar. Ya nosotros tuvimos un congreso en la Biblioteca Nacional. El primer, el, el, acá el 24 de septiembre tuvimos una conferencia muy bella, magistral. Y nosotros queremos que todas las personas puedan tener confianza para que puedan tomar el agua de mar. Porque yo soy un testimonio vivo de todos los beneficios que yo he recibido de ella. ¿Tomar o tú dices bebérsela? Bebérsela, sí. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo? Bueno, miren, aquí tenemos medio litro de agua. Entonces yo, cuando comencé, tenía muchas enfermedades. Yo tenía, pesaba 350 libras. Tenía tres hemorroides, descalcificación al hueso, artrosis, presión alta, diabetes tipo 2, insonio, cansancio crónico, mala circulación del cuerpo, las dos rodillas. Yo caminaba a cojo, que muchos de mis amigos saben cómo estaba, y problemas con la tiroides. Es decir, yo tenía hormonalmente, yo tenía un desequilibrio total. ¿Hospitales, rutas, de enfermedades? Claro. ¿Y eso es raíz de la alimentación o del tema congénito? Lo que sucede es que ahora mismo estamos comiendo mucha comida procesada, mucha comida chatarra. Entonces, a veces nos divorciamos de lo que debe de ser real, de una alimentación correcta. Y cuando me vi enfermo, yo dije, si tú sigues así, no vas a ver a tus hijas, no vas a poderla criar, vas a morir antes de tiempo. Y yo dije, me acordé a mi abuela, mi abuela era una gran herbolaria de acá del país, en los ochenta. Y mi abuelo, que yo soy nieto de un chino, porque yo soy quiropráctico, osteólogo, lo que llaman vulgarmente en México como si fuera huesero. El huesero, el que repara los huesos. Entonces, yo me conecté con mis ancestros y pude ver a través de esa naturaleza que Dios nos brinda, porque primeramente le doy las gracias a Dios que yo pude tener un encuentro con este conocimiento ancestral que hemos podido recoger. Yo tengo casi, déjenme decirle, tengo casi cinco años tomando agua de mar. Me tomo dos litros de agua de mar cuando yo puedo, pura. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuántos litros? Dos litros por día. ¿Y la salinidad? Allá vamos. Pero explique eso rápido para que la gente entienda. Porque siempre nos han dicho que el agua de mar no se ve. Sí, claro. Sí, miren, lo que sucede es que el agua de mar contiene todos los minerales que necesita el cuerpo. Entonces, a nosotros nos han adaptado desde pequeños a consumir azúcar, a consumir tantos químicos y tantas cosas agradables para el paladar, pero nos han separado de la sal. No de la sal, es un tema cuál sale buena y cuál sale mala. Entonces, a ti te tienen que explicar que la sal mala es la sal procesada, pero la sal orgánica, el cuerpo trabaja, los riñones, y el cuerpo trabaja con sal orgánica. Entonces, el agua del mar es 100% orgánica. Entonces, ¿por qué no han retirado nuestra sal marina en grano, que es la que nos da todas las vitaminas y minerales que necesita el cuerpo? Nos la han sustituido por una sal refinada que está prácticamente... Por un residuo. Sí, son residuos. Entonces, imagínate que tú cocines con el agua de mar, que tú te inyectes el agua de mar en tu cuerpo, porque yo recuperé mis dos rodillas inyectándome el agua de mar en las rodillas. ¿Y quién lo inyectó? Yo me empoderé y vi los programas que hay por YouTube, hablando acerca de los beneficios del agua de mar, y cuando yo vi que al 80 días los hemorroides se fueron, cuando yo invito a mi esposa, le digo, estoy botando sangre, literalmente, cuando estoy evacuando, y yo le digo a mi esposa, le doy participación, le digo, mi amor, mira, estoy evacuando sangre. Ella me dijo, me para ahora mismo esa agua. Y yo estaba bebiendo 24 onzas de agua de mar. De agua de mar. 24 onzas. Por día. Por día, sin parar, ininterrumpido. Yo comencé con poquito. Pero ¿de dónde salió esa inspiración? Es lo que yo quiero entender. O sea, ¿cómo usted entendió que el agua de mar... ¿Cómo usted llevó hasta ahí? Exacto. ¿Qué fue lo que usted vio? Yo tengo un amigo mío, colega, porque yo también hago... Soy guía turístico. Tengo muchos años haciendo esto. Entonces, este guía leyó un libro que se llama La dieta del delfín. ¿Cuál agua beben las aves, los peces? ¿Cuál agua beben? La del mar. Muchas aves beben el agua de mar. Pero que no tienen acceso a otra también. Entonces, ¿qué sucede? Que él me dijo, tú quieres curar tus enfermedades, toma agua de mar. Porque él tiene un testimonio muy lindo también, en Ley de las Romanas, Carlos Pichardo. Y él fue el que me ingresó. Y luego yo pude tener la oportunidad de... Duré dos años. No le voy a negar. Duré dos años negando. No, tú estás loco. Yo no me voy a ver eso. Eso es muy salado. Tú estás enfermo de la cabeza. Yo no me voy a suicidar. Y en una yo dije, no, déjame hacerle caso a Carlos. Porque creo que Carlos tiene un mensaje para mí. Creo que tengo que comunicarme con mi abuela, con mi abuelo. Tengo que buscar mis raíces. Cómo yo me crié y cómo yo me formé en la medicina herbolaria también. Que desde niño, mi abuela me la daba porque ella me daba lo que se llaman los tres golpes. Las tres sales. No, los tres golpes, salami. ¿Qué soy? ¿Qué soy aquí? Sí, claro. Pero aquí, por ejemplo, mi abuela usaba para limpiarnos. Usaba siempre las tres sales. Y o tú vomitabas o tú te ibas en diarrea. Entonces, el agua de mar es tremenda para limpiar los intestinos. Para todos los parásitos. Muy interesante. Lamentablemente tenemos que irnos. Pero yo quiero que ustedes le digan a la gente dónde pueden ir para seguir aprendiendo de esto y analizarlo. Sí, mire, tenemos una actividad en Santiago ahora. Y nosotros le estamos invitando a Alianza Sibaeña en la calle Bel Air. Eso va a ser el primero, el sábado primero de octubre. Entonces, nosotros queremos enseñarles. Le vamos a dar un número para que nos llamen, para que así puedan tener más participación y más información. Pueden llamarme al 829-701-PALDE-6-PALDE-6. 829-701-PALDE-6-PALDE-6. Y para hablar con usted. Bueno, a través de mi querido Junior, promotor de agua de mar de aquí de República Dominicana, de nuestro anfitrión desde Cali, Colombia, soy Paola Cubides. Muchas gracias por recibirnos en este programa. Y tomen agua de mar. Yo bebo un litro de agua de mar diariamente. Les recomiendo tres vasos. Uno en la mañana, uno al mediodía y otro en la noche. Háblame lo más importante. Nutrición celular. El peso. ¿Cómo está después de tomar agua de mar? El peso lo equilibra. Si estás muy pesadito, va a llegar a tu peso normal. Pero no te vas a adelgazar, o sea, flácido, tonificado. Si esto le llamó la atención, haga su investigación. Hasta mañana, pueblo dominicano. Está bajo, perdón. Si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!